Se encuentra ya invadiendo la cancha, a ver si pueden retroceder un poco, ya que los que están allá en las gradas, pues no pueden observar bien esta danza tan importante que tenemos en Guao con los otros ritos del ombligo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver los micrófonos por ahí por favor. Gracias. Gracias. Es una vez que nosotros conozco. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.